¡Venga, ahora sí! ¡Venga, últimos metros! ¡Arriba esos brazos! Y en un ratito tendremos abierta nuestra carpa de estrella de levante, punta este. Pues aquí estamos, la Crazy Race, llevo en la cuna de la tarde del sábado sin dormir, trabajando y espalmando con la carrera. ¡Una Crazy! ¡Yahuit Luchó! Un año esperando pa' esto. ¡Yahuit Luchó! ¡Mira, huele! ¡Huele! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Cambiamos! de momento de obstáculos he quitado una mierda que había y subí todo el escalón aquí vemos a nadie super concentrada en el plan va, 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 mira, va, sí tenemos la lembra a 500 metros los siguientes a 200 metros los otros aaaahhhh No puedo, no puedo, no puedo Pero caete Pero caete No puedo, no puedo, no puedo 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 No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Sí, sí, sí Vamos, yo te ayudo, yo te ayudo Tenemos que ir escondiéndonos de la gente Tapar, como, los cabullinos, la naturaleza salvaje Outro Es el pasillo de la fama Apúzate a que no se te vea Ven para abajo Soy una nube Soy una rodón de azúcar Dejadlo pasado Dejadlo pasado Oh my god Mejor como en dar un salto de golpe Mejor como en dar un salto Se ha estado muy guapa Toma jefe ¿Habéis visto las películas donde son rayos láser para robar? Pues mira, mira, mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!